A lo largo de tu vida sacarás el Quijote que llevas dentro unas cuantas veces. O el Sancho. Te pondrás flamenco o otras tantas. Harás el Don Juan aquí y allá. Te creerás Colón todos los domingos. Y armarás la marimorena en cualquier momento. Por eso fabricamos en España. Porque tú nos inspiras. Compruébalo con un Citroën super equipado y mucha pasión. Gracias por ver el video.